bien un saludito bien grande para todos espero que estén pasando un excelente día como muchos de ustedes saben yo ahora no tengo tiempo para nada porque estamos reparando la casita para poder me mudar y ando como loco no tengo ni tiempo para nada sobre este mes este vídeo se lo voy a grabar manejando disculpenme que no los mire estoy mirando hacia adelante para manejando y suavecito es domingo no hay tráfico ninguno muy suave luego mucho cuidado no se preocupe que yo estoy atendiendo la carretera pero mientras tanto le quiero dejar este mensaje es decidir este vídeo sin porque llevo mucho tiempo tratando de grabar este vídeo que es como un mensaje que me pidieron que le hiciera le diera a ustedes y no he podido y hace ya un buen tiempo esto hace más de un mes y entonces ella es hora de alguna manera hacer el vídeo es rapidito quiero comentarles algo y hacerle alguna historia primero que nada voy a hablarle de la ciguatera voy a hacer una historia sobre lo que está pasando una cosa que le pasó a un amigo pero aparte de antes de nada les voy a hablar un poquito de la ciguatera lo que es la ciguatera la torcina que cogen algunos peces y se enferman porque yo sé que algunas personas me van a decir que es eso que es la ciguatera que no conocen lo que es porque es común que hay personas que no se han familiarizado con eso para explicarles rápido hay una especie de planta en el mar que es un nombre para nada real pero le llaman manzanilla los cubanos principalmente no se llaman manzanilla realmente eso no es manzanilla para nada pero los cubanos le llaman así pero para que tenga una base lo que estamos hablando disculpenme que el vídeo se mueve un poco y eso es que estamos manejando entonces muchos peces pequeños comen de esa planta esa planta tiene una torcina que le llaman ciguatera esa torcina cuando los peces más grandes se comen el pez pequeñito lo van acumulando en su cuerpo esa torcina la van creando en su cuerpo la van acumulando porque no se va no es como algunas en febrero algunas cocinas que entra al cuerpo y salen ella no esa torcina se queda en el cuerpo del pez pero se va quedando entonces con el tiempo mientras más pescadito pequeño va comiendo más toxinas va acumulando 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 y llega un límite que tiene una cantidad de toxinas muy feliz que puede ser muy peligrosa que puede llegar hasta la muerte porque entienda más o menos lo que significa la ciguatera qué pescado puede estar si cuando cualquier pescado puede contener la ciguatera cualquier pescado que coma pescado pero hay algunos que tienden a tener más ciguateras porque atacan muchas muchos peces de fondo del arrecife de rift que es donde viven esos peces citó que comen la manzanilla ahora lo que está pasando es que un amigo hace poco fue con los cubanos sacó una barracuda uno de los peces que más básico de la ciguatera después de dos cuentos sobre esto y el hombre casi se muere estuvo en el hospital bien grave bien grave casi se muere dice que tenía 20 20 de palpitaciones en el corazón no entiendo mucho ese sistema médica pero sé que 20 de palpitaciones es bien bajito normalmente quiero que con 80 90 una cosa seguro bien 70 pero si se estuvo bien grave que casi se muere no necesariamente cuando una persona se se guata pasan tan grave pero muchas personas se le caen los dientes se le cae el pelo a mí se me cayó pero esas cosas pero bueno el hombre estuvo bien grave y me mandó un mensaje me dijo ricky deja de saber a la persona que aquí en el sur de la florida también sucede porque muchas personas dicen aquí no pasa eso es muy raro fuera de lo común si de que aquí sucedan claro que sí es bien difícil pero si pasa si pasa este hombre estuvo grave el vecino mío donde estoy viviendo ahora en 11 sino donde vivamos actualmente el vecino mío los jueces han sido atados pero leve y ha estado que siempre las cosas fríes mal más del estómago un poquito cosa pero no ha estado grave porque ha sido sencillo ya no come más barracuda ya la barracuda la cubera grande esas especies son muy muy fáciles que tengan la ciguatera pero aquí en este país es bien raro los ambellaques coronados otra especie que coge mucho la ciguatera el pez perro un pez muy deseado tengo las manos sucias si lo vieron a detectar me vengo de botar un tanque de un camión de basura el pez perro también en muchos países bien ciguato coge mucho ciguatera ahora una de las maneras más fácil de estar libre de la ciguatera por ejemplo de esas especies es si comen una barracuda un segundito si comen una barracuda que sea pequeña una barracuda que esté normalmente se recomienda hasta 7 libras para estar seguro yo la como hasta 10 libras si es menos de 10 libras es extremadamente rara raro que esa barracuda esté enferma porque no ha tenido el tiempo de vida suficiente para acumular una torcina muy alta puede tenerlo pero es extremada más extremadamente difícil algo muy raro mientras más grande el pez más complicado y más peligroso es porque ha tenido más años de vida para acumular más torcina una vez este cuento lo he hecho otras veces pero se lo voy a contar una vez yo me fui a pescar con unos amigos fuimos y pescamos y trolleamos un poquito y sacamos una barracuda bien linda tendría una 28 en 30 libras más bueno bien linda una boda bella peleó duro a lo duro peleamos eso fue increíble porque habla de ese tema también eso fue increíble en la pelea la sacamos la cuando llegamos a la casa y lo picaron en tres pedazos y me dijeron con pedazos y le dije no no quiero es mío pica en la mitad que dice usted con eso historia larga corta las dos familias que comieron barracuda para el hospital todo el mundo enfermo con ciguatera que estuvieron bien graves bien bien graves pero ya todo el mundo está bien todos pasaron bien y ahora eso es una de las cosas malas que tiene cuando usted coge la ciguatera no puede comer marisco creo que por un año mínimo un año no puede comer nada de pescado y las gotas ni camarones nada por un año ojo también eso es algo más que tiene que saber ahora quiero hablar de otro tema un amigo mío el capitán picúa un muy buen amigo mío justo me dice no por el pescador tiene que saber cuando el pescado está sin guato yo no comparto su opinión no voy a decir que esté correcto él cada persona tiene su opinión su cosa pero yo no comparto su opinión porque para mí eso es erróneo porque una barracuda que ya está en un nivel alto increíblemente alto que está casi vamos a morir si vamos a saber que está sin guata porque la tú la saca y las escamas se le caen tú la pesca y no ala porque está muerta está boba ya no no tiene ahora todo pescado barracudas que como esta que pasó que para mí que eso perdió durísimo etcétera que estuvo enferma y se enfermó todo el mundo y perdió durísimo el animal aquel eso fue increíble la idea que dios en ese tema de que si pelea o no pelea claro si no pelea ya sabemos que tengan de la cita si se le caen la escama por supuesto que eso está mal pero no significa que si no perdió o no se le caen las escamas está enferma ojo con eso otra cosa hay muchos mitos allá afuera que hasta ahora ninguno está comprobado y tengo muchas amistades que lo han hecho y se han enciguatado a través de los años principalmente en cuba y lugares así que son más que la cibuatera es más común en puerto rico es muy común la cibuatera también se enciguata mucho los pescados también pero bueno hay quienes dicen que si las hormigas no se lo comen no sé hasta qué punto que estará diciendo mentira o si confiar o no en las hormigas yo no confío en ellas ahora otras personas que el gato que se los gatos no se lo comen tampoco de un amigo de un amigo que se lo dio el gato se lo comió se lo dio el gato el gato se lo comió ese gato después a la media hora vomitó todo pescado y ella se lo había comido también y se enfermó y el gato no le pasó nada y estuvo que hice para el hospital con eso que los gatos pueden botar para otras cosas otras cosas que escuchado que se lo dan un poquito dicen que está la más efectiva y la más real y para mí tiene sentido pero no sé si quedan real será dice que se lo dan un poquito pequeño una gallina un poquito pequeño le dan pedacito bastante un poco pescadito más o lo comas lo pique se lo coman y le dan alrededor de una a dos horas si el pecado estaba así guato la toxina mata poquito y dice que se muere y hace cada papel se murió y esa es una manera de de comprobar si está sin guato o no pero yo no estoy seguro tampoco pero algo que le voy a contar también aquí antes hace muchos años atrás vendían un kit una cosita como una cosa química que usted le echaba un pedacito y hace una cosa y con los colores se sabía si estaba sin guata o no la carne y hasta ese producto que vendían para de la toxina de las 5 ateras hasta eso lo dejaron de vender lo eliminaron del mercado porque hasta eso fallaba muchas personas se enfermarán se enfermaron haciendo ese test y después querían quejarse con las compañías etcétera esa compañía que no se fue ese error no lo hacen más se desapareció en relativa en resumida pero no relativamente sino en resumida al tema que hubo es que yo no le digo a ustedes que no como marracuda como hacer que ustedes quieran quiso yo para decirle que no yo no me la como a no sé que sean menos de 10 libras y me la como si no tengo otro pescado para comer y yo no sé de comer tanto pescado o sea muy raramente la como si la como pero bien poco de vez en cuando me tomo una barracudita como una de 6 7 libritas chiquititas de esa se va para la casa se nos la comemos aún así en la casa la como yo primero me como yo una ruedita me la como yo pero un día que se yo todo está bien bueno la familia entera la come pero por lo menos yo soy la prueba de mi familia yo tengo niños chiquitos y cosas así que es peligroso entonces una vez más solo le digo a ustedes que tengan eso en mente que tengan un poquito cuidado que tengan un poquito más de conciencia en el sentido de que aquí en este país por lo menos que vivimos en eeuu ustedes saben lo grave que es que es ir a un hospital ustedes saben que usted va a un hospital le dan una pastilla a un Tylenol y le dicen a cuál sentó te metico y dale ya se acabó está bien vete para la casa 3 mil dólares así es sencillo ustedes lo saben que aquí los huiles son grandes aún que no seguro a veces tenemos que pagar pero una vez más yo quería pasar este mensaje que este hombre me pidió que se lo pasara a ustedes porque él pasó por esto y estuvo grave una barracuda pescada en miami en un lugar que le llaman en el cuerpo lo cual que es el lugar bastante bueno para pescar y esa esa condena se la he dado a ustedes varias veces y tengo este un vídeo con la condenada y todo pues nada me voy a seguir trabajando estamos trabajando duros señores de culpa que le hice el vídeo aquí manejando es que no tengo tiempo ahora mismo quisiera ya estoy loco por terminar lo que estamos haciendo para empezar a hacer el vídeo voy a hacer empezar voy a hacer muchos vídeos de cocina y muchas cosas que tengo toda mi vida que voy a hacer no podía hacer porque no tenía las condiciones me estoy preparando para eso poquito a poquito vamos a estar preparando ya una vez que me mude ya me voy a poner otra vez a hacer vídeos pero mientras tanto vamos a hacer cositas así para manteniendo en contacto pero aquí estamos aquí estamos y vamos a irle ando duro muchas gracias a todos caballeros como hacer algo se la coman eso es decisión de ustedes no quieren guiarse más para pequeñita a lo mejor le dan pedacito a la suegra a ver si la suegra no le pasa nada o un vecino yo tengo amistad que dice yo lo veo al vecino y el vecino si me dice que rica estaba me la como entonces ya ustedes sabrán pero tengan mucho cuidado es extremadamente raro aquí en el sur de la florida coger ciguatera pero es imposible ojo con eso muchas gracias cabrero nos vemos pronto